Vamos a continuar con otros temas de la contingencia. Polémica e indignación ha generado la imagen de un niño de 5 años que fue sorprendido en medio de una barricada en plena Alameda. ¿Lo ven la imagen? A raíz de este hecho, la Defensoría de la Niñez anunció la presentación de una denuncia por vulneración de derechos para profundizar en este tema. Y otros de la contingencia nos acompañan. La subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro. Yolanda, un gusto tenerte aquí en Canal 24. Yo te digo Yolanda porque nos conocemos hace mucho tiempo. Debo hacer la desclasificación. Fuiste, trabajaste en varios programas aquí en el canal. En Sin Corbata, en el programa de Carmen Gloria. Y hace poco sumiste a la subsecretaria de la Niñez. Por eso, de repente, el trato en vez de subsecretaria más cercano e inherente. Lo agradezco. No esperaba que me trataras de otra manera. Me da muy contenta, como siempre, de poder estar en el canal de la televisión pública. Así que muy agradecida. Sí, subsecretaria. A ver, partamos por esta imagen. ¿Cómo recoge la primera reflexión respecto a una imagen que es, a todas luces, violenta? Ver a un niño de cinco años participando en una barricada es algo... Y sobre todo, también, no solamente uno dice dónde está la madre, dónde está el padre, dónde están los adultos responsables. El entorno, como que a nadie le llama la atención. A ver, yo creo que lo primero que te puedo decir es que no perdamos, Andrés, la capacidad de asombro frente a estas situaciones. Porque si la perdemos, creo que estamos perdidos como sociedad. Como sociedad chilena. Primero eso. En segundo lugar, un rechazo total y absoluto a una situación que es primera vez que se da. Y lo que pasa es que si este niño, sin duda, debe haber ido acompañado de algún adulto. No llegó por casualidad ahí. Y para él, así como tú tienes hijos pequeños, sabes que los niños y las niñas aprenden a través del juego. Lo más probable es que para él eso haya sido un juego. No así para el adulto que lo acompañaba. Y lo que quiero destacar ahí es que creo que nosotros, como país, tenemos una mirada absolutamente adultocéntrica. Donde no nos centramos en las demandas y las necesidades de los niños, ni en este caso, de un niño de cinco años. Tú vas un poco más allá de esta imagen. Lo llevas a una situación país que... Lo veo como una situación país. Ha aumentado de una manera bastante preocupante la exerción, por ejemplo, de los niños y niñas de los jardines infantiles. Las madres han tomado una decisión post-pandemia de que es mejor que los niños se queden en casa. En el jardín infantil tú sabes muy bien que los niños se educan y se educan a través del juego. Entonces creo que primero que todo tenemos que hacernos cargo de construir, de desarmar esta mirada adultocéntrica para poder considerar que ese niño está siendo vulnerado de sus derechos. Yo comparto lo que plantea la defensora de la niña ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo conjunto, que es lo que estamos haciendo hoy día con la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que estamos haciendo con el Ministerio de Educación a propósito de lo que te decía en relación a los altos índices de exerción. Pero fundamentalmente en torno a esto, si hay una madre que desea ser parte de una protesta, esa es una situación que asume ella como adulta, que su hijo no tiene por qué ser partícipe de él. Hay un concepto que tú mencionabas, las palabras de Patricia Muñoz, defensor de la niñez. El concepto para que la gente, para ir entendiendo, a mí yo no lo conocía, y obviamente tú por tu cargo lo conoces mucho mejor, maltrato relevante. Ese concepto, ¿qué significa? Un poco relacionado con lo último que tú decías. O sea, a ver, el maltrato relevante es un, desde mi perspectiva, además como educadora de párvulo, es dejar de cumplir el rol que tú tienes como madre o como padre y antepones a aquello tus intereses personales y no los del niño y la niña. Y en este caso, lo que aquí se ve claramente, y te quiero agregar algo más que también salió mucho en las redes sociales, fue este padre o adulto que estaba con un bebé en el recital de anoche en el Estadio Nacional. Entonces, mira, yo no tengo, o sea, yo como ciudadana, pero también como hoy día me compete como autoridad, no tengo ningún problema que ambos, uno quiera ir a una protesta y otro quiera ir al recital de Day Yankee, pero no vulnerando los derechos de sus hijos o de las personas o de los niños que están a cargo de ellos. O sea, un adulto, por ejemplo, era una guaguita, me ha sido pocos meses y uno también lo ve, Yolanda, en diferentes instancias, uno que va harto al estadio, uno ve mucho, por ejemplo, adultos con guaguitas chiquititas de tres, cuatro, cinco meses. Esas cosas que muchos las podemos normalizar, decir, ah, mira, trajo, mejor no. O sea, definitivamente no, porque tiene que ver además con un entorno, tiene que ver con, o sea, tú me mencionas lo de la guagua en el estadio en un partido de fútbol, pero yo... No, o no hubo en el recital. No, lo del recital, o sea, el exceso de bulla, el horario, los cigarrillos, el olor a marihuana, que debe haber... O sea, afectan físicamente y emocionalmente a ese niño que termina absolutamente alterado. Y lo mismo pasa con este otro niño, o sea, los niños se educan a través del juego, desde la sala cuna. Entonces, este niño, lo que va a normalizar es que su juego para socializar con otros es a través de estos actos vandálicos que se llevaron a cabo. Es tremendo punto el que tú pones porque, claro, uno lo ve desde el adultocentrismo que dices tú, que para nosotros eso es violencia, para el niño es un juego. Pero para él no, él está en una etapa súper importante del desarrollo, tanto ese bebé como el niño de cinco años están desarrollándose en una etapa en que las neuronas están creciendo, están aprendiendo, están aprendiendo, absorbiendo y aprendiendo todo. Entonces, ese es el modelo que él va a tener para relacionarse más adelante y lo vinculo con otro tema que me parece súper interesante que abordemos y que tiene que ver con la encuesta que sacó Carabineros de Chile, digamos, donde pone en evidencia la cantidad de adolescentes que están participando hoy día en atracos y en portonazos. Entonces, ese es el modelo. De ahí sale un modelo. Claro, de ahí parte y parte de un entorno además dañado de relaciones familiares y lo hemos hablado en otras oportunidades de mucha violencia, de mucho abuso, de consumo de alcohol y de droga con madres que de repente tienen que asumir el rol en un hogar monomarental donde van a trabajar ellas y los niños a veces tienen que quedarse con sus hermanos mayores y viven en un entorno que es un entorno dañado que no les va a permitir desarrollarse normalmente. Subsecretaria, y vuelvo a un punto que le he mencionado antes. Me llama profundamente la atención el entorno de adultos que a nadie le llama la atención. Ven a un niño, uno si viera en esa circunstancia un niño de cinco años uno no anda embarricada, pero en situaciones así uno tendría a sacarlo, a decir ¿qué hace un niño acá? Pero aquí nadie se da por enterado casi. No, ¿sabes por qué? Porque yo creo que esto tiene que ver además con un modelo societal que nosotros no hemos logrado desarmar y que tiene que ver con un modelo de individualismo y que tiene que ver con el interés de esos adultos y adultas que están ahí que es provocar una situación de tensión y generar un encuentro con carabineros. Por lo tanto el que haya un niño ahí no les llama la atención, ellos están centrados en sí mismos. No es lo que pasa en su entorno. O sea, hay una... El adultocentrismo que decías tú aquí. Sí, pero hay una falta también de compatibilidad, o sea, de compatibilizar que el estar en la calle es una responsabilidad que tú asumes desde tu adolescencia porque tienes una postura. Tienes una postura política o personal. Un niño de cinco años no la tiene. Ellos no están preocupados de eso, ¿te fijas? A ver, subsecretaria, ¿qué puede hacer el Estado en estos casos? O sea, es lo que estamos haciendo. Ay, yo en eso quiero decirte que no puedo no tener la camiseta puesta, pero la tengo puesta, ¿sabes por qué? Porque creo efectivamente en esta nueva ley de garantías de la niñez que se instaló y se aprobó ahora en marzo de este año. ¿Qué significa la práctica de esa ley para explicar? Sí, te lo cuento al tiro. Esta ley de garantías de la niñez lo que tiene son dos patitas bien concretas que son un servicio de protección de la niñez y un servicio de reinserción adolescente que van a poner de manera definitiva fin al cename, que me parece que es muy importante que las personas que nos estén viendo lo tengan claro. Son dos servicios. Dos puntos. ¿Es distinto un niño que llega por quizás abandono familiar, que llega por situaciones familiares que no tienen que ver con delitos, con delincuencias? Un pequeño... Choco la cámara. Es distinto al caso de un niño o un joven que llega por haber participado de un delito. Claro. Hoy día convivían esos dos jóvenes niños en el mismo hogar. Hoy día lo que vamos a hacer es separarlos en un servicio de protección y por otro lado en un servicio de reinserción de aquellos que ya fueron infractores en un minuto determinado. Y la tercera patita de esta nueva ley de garantías de la niñez son las oficinas locales de la niñez que van a funcionar en los municipios con personal especializado que va a ser como una suerte de ventanilla única. O sea, mi hijo va a la municipalidad, a esta oficina local de la niñez y va a preguntar, por ejemplo, por el beneficio que pudiera eventualmente tener con un bono que le pueda entregar la... ¿cómo se llama? La Junaed. Ya. Por ejemplo, ok, esa es una pregunta. Y lo otro, un niño que va a hacer una denuncia porque ha sufrido maltratos a nivel familiar y por lo tanto un grupo especializado lo va a acoger, lo va a contener y lo va a derivar donde corresponda. Y con eso estamos poniendo fin a un sistema que nos acompañó durante muchos años, que nos dio muchos dolores y que significó mucho maltrato y abandono para nuestros niños, niñas y adolescentes. Y tú mencionas un tema bien importante, que la primera denuncia es a un grupo especializado. Sí. Muchas veces ocurría hasta el día de hoy que el mesón recibía cualquiera. Mira, me tocó hoy día en la mañana, muy cortito, además tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con compromiso, pero fundamentalmente estar con un equipo de supervisores que no deben haber sido más de 8 o 9, que son los encargados de capacitar a estas personas que van a... y monitorear, digamos, y fiscalizar que estas oficinas locales de la niñez que van a estar instaladas, como te decía, a final de año en 90 comunas del país y que hemos, bajo ciertos criterios, las hemos instalado y ellos van a entregar las herramientas para que personas especializadas, profesionales especializados, lo lleven a cabo. Y esta acogida sea una acogida, además, amorosa. Sí. ¿Cachai? Porque llegar ahí con una situación de violencia intrafamiliar a denunciarlo no es fácil. Acoger. Pero también, también poder decir, mira, ¿sabes qué? Creo que me corresponde. En el liceo me dijeron, en la escuela me dijeron que yo tenía derecho a X cosa que me entrega la Junaed. Ya, veamos, busquemos, todo en línea. Ahora, mira, Andrés, también quiero, no quiero generar falsas expectativas, porque esto es un proceso lento, es un proceso lento, pero lo que te quiero decir, que, y esto tiene que ver no solamente con el compromiso que el presidente tiene con la niñez, las niñeces y la adolescencia, sino que él, antes de ser, cuando era diputado, él ya tenía ese foco puesto, digamos, en la necesidad, no solamente de una reparación, sino que de una acogida. Y eso a mí me mueve en términos de los compromisos que estamos asumiendo como subsecretaría. Por eso que cuando tú me muestras esta imagen, creo que lo más importante es que no perdamos la capacidad de asombro y que también que seamos capaces, y disculpa que lo reitero con tanta fuerza, esta necesidad de salir de esa mirada adultocéntrica y de lo que a mí me importa sin considerar las demandas y necesidades de los niños como lo vimos ahí. Está en una etapa muy particular de su vida. De desarrollo y que debería estar en el jardín infantil y los invito a que sigan manteniendo a sus niños en los jardines infantiles. Yolanda, a ver, también lo mencionabas tú en una de las primeras respuestas, las cifras que conocimos y lo conversamos a principio de esta semana de en Cerronas y Portonazo la participación de adolescentes entre 14 y 17 años, concentrados en 16 y 17 años, el 50% de los 390 detenidos son jóvenes justamente en ese rango etario de los detenidos en este tipo de delitos. ¿Cuál es la primera reflexión respecto a un número que uno dice es desolador? A ver, la primera reflexión es que efectivamente nuestros niños, niñas y adolescentes estuvieron mucho tiempo abandonados. No se consideraron sujetos de derechos, no obstante hayamos ratificado en algún minuto eso ante las Naciones Unidas. Primero que todo, aquello. Y segundo, no puedo dejar de seguir hablando de esta imagen. Estos niños, estos adolescentes que están vinculados con los portonazos hoy día y con los atracos son estos niños, estos niños de 5 años que tienen ese entorno muy dañado con padres que abandonan, con padres que golpean y donde les resulta mucho más atractivo ser parte de una banda de narcotraficantes que les va a pagar X cantidad de plata en el día y ya han deceptado el sistema escolar porque el sistema escolar no les resulta atractivo ¿atractivo en qué término? En recoger cuáles son sus demandas y necesidades que tiene que ver una cosa con el currículum que eso está establecido pero cómo tú seduces a un adolescente para que vuelva después de dos años de haber estado en pandemia que vuelva a la escuela o que vuelva al liceo si le resulta mucho más atractivo ser soldado de un narco o que ese narco le pague por ir a robar ese auto que le va a permitir a los narcotraficantes después ir a hacer otro atraco mucho más grande entonces creo que se vincula mucho la imagen del niño de cinco años con la realidad que pasa hoy día y con lo que con el informe desolador que Carabineros nos presenta entonces ¿qué hacemos? tenemos esta ley de garantías de la niñez ayer acordamos con el subsecretario Bergar hacer un trabajo conjunto y ver pero también sin querer sin ningún tipo de soberbia André o sea con mucha humildad ¿qué es lo que podemos hacer? y lo que lo que podemos hacer primero es dejémonos de diagnósticos que ya los tenemos súper claros con todo respeto a Carabineros de Chile sabemos la realidad sobre todo aquellos que hemos estado siempre en el territorio sabemos cuál es la realidad entonces ahora lo que vamos a hacer con el subsecretario Bergar es pensar cómo abordamos esos niños desde dónde los agarramos desde el jardín infantil desde la sala cuna desde el liceo de la escuela y hacer un trabajo conjunto con aquellos y el chiquillo de 14, 15 16 que ya está metido en la banda ¿cómo se ataca ahí en el sentido obviamente de recuperar a ese joven que vuelva entre comillas al sistema Yolanda? me imagino que es muy difícil es distinto una persona de 25 24 la reinserción de un joven pero mira lo que nosotros tenemos hoy día es una de las patas que te conté de la ley de garantías que son estas residencias familiares donde se les acoge donde ellos llegan porque no han sido infractores de ley en primera instancia llegan y tienen un espacio donde poder estar aquellos que han sido infractores de ley fíjate que cuando venía para el canal me llamó una fundación donde hay niños que fueron infractores de ley que eran parte del Sename y que se quieren juntar con nosotros como subsecretaría para entregarnos un mamotreto grande que hicieron respecto a lo que significó ser niños Sename que tú cachas que eso es muy duro es una carga enorme y a mí en lo personal una de las cosas que me mueve es que esa estigmatización deje de ser de que uno de ellos apareció en uno de los diarios más importantes de este país como ex niño Sename que ahora es profesional o sea lo que nosotros vamos a hacer es trabajar conjuntamente con ellos y tratar de entender desde donde están no solamente sus dolores sino que también sus carencias y desde ahí tratar de recuperarlos no puedo garantizarte a cuantos vamos a recuperar pero si vamos a hacer todo lo posible para recuperar a la mayoría a través de esta nueva ley de garantía Yolanda Pizarro su secretaria de la Niñez como siempre un gusto tenerte aquí en Canal 24 Horas Gracias Andrés por la invitación